Queridas amigas y amigos de la Ciudad de México, hoy, gracias a todo su apoyo y cariño, me entregaron la constancia de mayoría al Senado de la República. Les agradezco profundamente la confianza que me están brindando. Este resultado es el reflejo de la esperanza que compartimos por un futuro mejor, en el que juntos seguiremos construyendo y haciendo realidad proyectos que beneficien a nuestro país y a nuestra ciudadanía. Quiero reconocer y agradecer el trabajo de todos aquellos quienes me acompañaron en esta campaña. A las y los líderes, vecinos, vecinas, candidatos y candidatas. A mi gran equipo de trabajo y, por supuesto, a mis compañeras y compañeros de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Juntos, trabajamos incansablemente para que este logro del día de hoy sea una realidad. Cada voto que me dieron lo veo como una expresión de apoyo, pero también lo asumo como una gran responsabilidad y como un compromiso con ustedes, con sus preocupaciones, con sus aspiraciones de vivir en la ciudad, de derechos, oportunidades y de paz. Haré lo que gran parte de mi vida ha hecho, servir a México. Trabajaré para construir un país con bienestar y seguridad, donde se garantice la paz para todas las familias. Juntos y de la mano con la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, con mi compañera Clara Brugada, nuestra próxima jefa de gobierno, consolidaremos un camino de prosperidad y justicia. Muchas gracias.